Tú sabes, mami, mami, no frontesas, y tú sabes que... Tú sabes cómo somos, oh, oh, Secret Family. Anda en busca del dinero, anda en busca de la fama. Tú sabes, mi amor. Anda en busca de una dama, que me complasque en la cama. La mejor. Tú sabes cómo soy, que yo soy un mujeriego. Tú me escogiste así. Pero yo siempre te quise, perdóname si te las pego. La mejor. Anda en busca del dinero, anda en busca de la fama. Tú sabes, mi amor. Anda en busca de una dama, que me complasque en la cama. La mejor. Tú sabes cómo soy, que yo soy un mujeriego. Tú me escogiste así. Pero yo siempre te quise, perdóname si te las pego. La mejor. Anda en busca del dinero, anda en busca de la fama. Anda en busca de una dama, que me complasque en la cama. No, no, no. Tú sabes cómo soy, que yo soy un mujeriego. Pero yo siempre te quise, perdóname si te las pego. Soy un mujeriego, yo no te lo niego, perdóname cuando yo pego, perdóname. Perdóname cuando te pego, perdóname cuando te pego. Cerca de tu corazón, perdóname cuando el veneno hace que tu piel la vieja da razón. Perdóname. Ando en busca del dinero, ando en busca de la fama. Ando en busca de una dama, que me complasque en la cama. No, no, no. Pensaba en ti y en tu dulce aroma. Nunca se comparan como tú eres. Tú eres la mejor entre todas las mujeres. Secret family. ¡Tú lo sabes! Nosotros por ustedes nos catimamos, pero tienen que entenderlo. Ay, G, perdóname cuando peleo. Cuando me porto mal, acuérdate que a mí nadie me enseñó a amar. Yo me va, mi santo. Ando en busca del dinero, ando en busca del dinero. Ando en busca del dinero, ando en busca del dinero. Lady, for you, my flower.